La larga serie de despedidas y agradecimientos del presidente Peña Nieto al concluir el mensaje por su último informe de gobierno no incluyó a la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Maciú. Con la presidenta de Morena, Yed Colpolensky, el mandatario intercambió unas palabras. A los líderes del PT, Alberto Anaya, y del PRD, Manuel Granados, les tocó palmada en la espalda. Lo mismo a Carlos Puente, el diputado del Verde que lo defendió en tribuna el pasado 1 de septiembre. A Luis Castro, de Nueva Alianza, partido cuya desaparición se confirmó este 3 de septiembre, también le estrechó la mano. La gratitud llegó hasta los gobernadores electos de la oposición presentes en el evento. Uno por uno les tocó reconocer al presidente o agradecer la invitación ante la mirada expectante de la lideresa del PRI. Fue hasta dos minutos después de que pasó junto a ella que la misma Ruiz Maciú salió al paso para tener su momento con el presidente.